En su estilo, Piqué anuncia su retiro de la selección tras nueva polémica nacionalista durante el partido con Albania, el defensa no usó la camiseta que lleva ribetes con los colores de España, lo que desató el conflicto. En redes sociales, el zaguero aseguró que fue por comodidad y que su decisión, que ejecutará tras el Mundial, ya la había meditado. En su estilo, Piqué anuncia su retiro de la selección tras nueva polémica nacionalista, no podía ser de otra forma. Con polémica Gerard Piqué anunció que tras el Mundial de Rusia dejará la selección española. El defensa del Barcelona comentó su decisión en la zona mixta tras el triunfo sobre Albania, asegurando que es una decisión meditada, aunque la expresó tras protagonizar un nuevo conflicto. Piqué se ha visto envuelto en varias polémicas, la mayoría en redes sociales, por su supuesta falta de compromiso con España al ser de origen catalán o por declaraciones en contra del Real Madrid. La última polémica fue este, domingo. España jugó en Albania con el uniforme blanco, que en su versión de manga corta lleva unos ribetes, amarillo y rojo, los colores de la bandera española, mientras que en su versión de manga larga carece de este, ribete. Piqué, que jugó con la manga larga, acabó recortando esas mangas porque, según él, le molestaban. He, cortado la camiseta porque las mangas, eran muy cortas y me molestaban, explicó. Pero a través de las redes, sociales, algunos hinchas lo acusaron de haber recortado la bandera de España. Para el defensa es una más de, lo que ha pasado estos años y hay gente que considera, que es mejor que no esté el mundial de Rusia va a ser, mi última competición con la selección. El defensa negó que esta decisión tenga relación directa con la, última polémica. No es una calentura de hoy, estaba muy meditado y siento que después de Rusia va a acabar. Una etapa para mí. El diario deportivo madrileño has ofreció disculpas este lunes al central del Barcelona y, de la selección española. Le ofrezco desde aquí disculpas por la ligereza con la que durante 20 minutos. Este periódico se hizo eco, en la versión digital, de la agitación de las redes sociales, ese barullo, inextricable del que poco bueno sale, escribió el director del diario, Alfredo Relaño, en un editorial en la, edición en línea del rotativo, agregando que espera que al igual que Messi, reconsidere su... Espero que les haya gustado si es así no olviden dejar su like, en la descripción estarán mis redes sociales y, el horario del canal, un abrazo y hasta el próximo vídeo adiós.